Bueno gente, con todo este quilombo arrancamos para Nueva York Tengo que pasar por lo de Verna a buscar su mochila y nos fuimos, ok? Así, improvisado A un día de ser desalojado A un día de ser desalojado acá se pagan con cheque Con cheque se pagan Toda mi valija es eso nomás, esa mochilita ¿Qué aventura se viene que es? Quilombo Yo soy músico ¿En serio? Yo también Y toco el piano ¿Tú también? Sí ¿Tocas instrumento? Sí, toco la batería principalmente Estuve mucho tiempo en academia de batería Pero ahora canto y saco ¿Cantas? ¿Cantas que es rock? Todo, de todo No, rock no R&B, trap Pero yo toco el piano y canto bolero Y canto jazz americano Me gusta también, jazz me gusta ¿Es el Luis Miguel amigo? Sí Gente, estamos en el kiosquito Coquita porque estamos cagados de sed Pero lo que estamos hablando es que vamos a Por el sistema new yorkino A analizarlo, a estudiarlo A ver qué onda Bueno, así que nos vamos a estudiar El sistema en Nueva York Las personas Vamos a ver si hacemos unos negocios Unos inversores No puedo decir mucho Pero podemos decir mucho a la vez ¿O no? ¿Qué opinan? Siempre sonriendo con guitarraza El mundo ¿No, bro? Ah, sí, perro Ah, sí, perro Sonreí, sonreí Hacelo, hacerlo, hacerlo ¡Amá! ¿Cómo es que tal, mam? Pasó todo el sistema Pasó todo el sistema Pasó todo el sistema Y ahora, no, directo Yo salgo el sistema new yorkino A volar, a volar Siempre en las aventuras Hace años Yo siempre tomo alcohol en las aventuras ¿Sí? Sí, les gusta a la gente Es como que para arrancar las aventuras Muchas veces Estamos como Rick Dándonos algo Y para la aventura suave Acaba de jugar Acaba de pedirle algo ¿A quién? ¿La invitaste a algo? Sí Yo apenas llegué acá A la chica que tengo al lado Que está durmiendo Le di mi ventana Y acá El mozo, el caballero Le ofreció Si quiere tomar algo A la señorita de adelante Y eso es muchísimo caballero No sé si esto Me lo pondrán Con el caliente Lo pinto en los fideos Sino con el caliente En los fideos Y pinta otro de quesos Y acá Pinta un rosé de trap Un jugo avanzado Me acabo de clavar este queso Muy bueno Con una cecita Estamos viendo Y acá Tiene un poco de clavar este queso En destacadas Tiene los países que estuvo Y a mejores sube Lo que suene y no tuvo Sus historias la sube After she goes Pero si está conmigo La sube On the go Mis palabras borrachas Quiero el directo Pac-Bang No aprenden Llegamos a Nueva York ¿Algo para decir, Erna? Pensaba que iba a ser más frío Hace un poquito de frío Pero más o menos Unos 15 grados Se puede aguantar Creo que va a ser unos 16, 17, 18 Ovi ahí Picao, picao ¿Está podrido en Nueva York? ¿Qué te agarra vos? Esta es una zona más o menos Sí Ojo en celular Sí, sí, ahí sí Ya tiene No pasa nada Nueva York nos recibió quilomberos Muy quilomberos nos recibió Pero bueno Acá estamos Picao, dile a bombo A mí personalmente no me gusta Nueva York Pero bueno Venimos A hacer unos negocios Y una aventurita Una aventura Venimos a visitar Quilombo, tránsito No se puede tener Mirá Semejante nave No la pueden pisar Justo ayer puse un tweet Un Twitter de que quería jugar a este juego O sea, acabamos de salir del subte de acá Lo primero que me encuentro es que de la nada aparezco acá en este lugar Y ese era el jueguito que quiero jugar, boludo No tengo absolutamente idea de dónde estamos ahora Tengo unos pares de recuerdos acá Pero la verdad no sé dónde estamos ahora Y el lugar me está llevando acá Yo los sigo como si fuera el perrito de él Y voy paseando Y voy paseando En Broadway y 42 En relación a Broadway y 49 A sentarnos Y recreacionarnos ¿Con? ¿Por dónde arrancamos? ¿Con unos amigos? Todavía no Están viniendo Están viniendo Ah, ok Nos vamos a sentar a un lugar lindo A esperar a unos amigos Así que nada Vamos a disfrutar Tengo muy poca batería en el celular Así que pronto se me va a pagar Voy a depender totalmente de este hombre Igual tengo un cargador acá Pero bueno No va a haber más video Sí, te saqué la entrada Ya sacamos la entrada Un pariseo Que hasta antes de las 11 No tenemos documento Pero bueno Uy, soldados de todo Antes de las 11 gratis Soldados de todo Nos protege Y bueno Acá andamos Y flasheando las Cuando GTA Pero bueno En otra ciudad Acá en GTA 4 sería Miren como sale humo de acá Amigo Sí, sí Terreno Uy O esa Jajaja New York City If you like what you see Make some noise Wow Nice, nice, nice Mali Yeah Wow Make some noise I like some noise You like some noise No sé qué me dices Pero le digo No hables Ponte a bailar conmigo Solo pone a perrarme Uy Quiere conmigo Y eso es obvio Eso es obvio Más que amigos Eso es obvio Eso es obvio Lo asimilo Porque es obvio Es que ella baila Y no la paro en mirar Y eso sabe que la admiro Ella Eso es obvio Me importa quién esté en el barco Eso es obvio Si me pides La llevo a Marbella Eso es obvio Llego Mira esa placa Aura Mirá a Pablito, no le importa nada, está como si no pasa nada, Pablito. Pegaron un poncho, no está encerrado. Es que es poncho, tenés que ir adentro, están pretty boludo. Quilombo, acá estamos, mucha lluvia, algunos ya se están ploteando. Por acá los PJs andan cada uno de un color diferente, me gusta igual porque los identifica de lejos. Vamos, no tengo cash y ya está, esperan este esté bien por ahora. Y nos vamos a ir a un museo, vamos a ver qué onda este, un museo de arte moderna, vamos a verlo. Vean los Teletubbies, los Teletubbies son. Listo, terminé jugando al Minecraft. ¿Dónde terminé? No entiendo nada. Y acá un partido. Mientras más subimos el imperio, al 5 nos dijeron que vayó. Está sobrepoblada la situación un poco, que no me agrada tanta sobrepoblación para compartir el arte. Está muy lleno. Me gustaría más tranquilidad, pero bueno, está bien. 25 pesos, tampoco me puedo quejar, viste. Vamos a mirar, vamos a mirar un poquito las cosas que hay acá. Son cosas flasheras, humanos por todos lados. Esto es de la nada, tengo una pintura en frente mío de Pablo Picacho. Qué carajo. Es como que tiene más profundidades. Qué carajo. Tengo esto en persona, de la nada. No me imaginaba que hoy me iba a levantar en esta pintura y iba a decir que es cuadro. No había probabilidades. No lo esperabas. Vos tampoco te lo esperabas. Sí, no lo esperabas. No, no, no tenemos esto, bro. Que no sigamos aquí, que no sigamos aquí. Si, si, nos estamos yendo de piso a sitio. No hay nada, parece aquí. Ah, bro, bro. Miren lo que encontramos. Urá, esto es el drill. Sí, este es el drill. Esto. yo me voy con este ok, subí, miren lo que se filmó o sea todo, toda la crema la real crema like super like 365 me voy a pegar con este bueno, nos subimos en una bolsa después les muestro pero tengo necktech dos llantas nuevas y medias, quilombo acá tenemos este buzo, no se como voy a volar con tanto quilombo en el avión no me entra la baliza no puedo ir con valija así que voy a tener que pagarme una valija extra o no se que podemos hacer aventura quilombo ya está, nos fuimos, me empezaba, está pesada la baila me sartó un poco pero era ropa que requería hace una banda, así que estamos contentos un poco del flow nato del dream, miren lo que es la tienda me veo re facha acá dentro ahora estoy donde yo quiero estar acelerado, sin freno, no stop me esfuerzo en la vida, se empiezo a notar pronto logran y me van a invitar do what it makes you happy nigga can make you love me I see the best wave is coming look at the top, you'll find me amén amén